El conflicto armado en Colombia es costoso. Luego de caer a 1,7 en 2009, el PIB alcanzó 4,7 en 2013. Pero podría ser aún mejor. Las autoridades creen que el conflicto armado cuesta entre 1 y 2 puntos del PIB cada año. El presupuesto en defensa es elevado, teniendo en cuenta la reparación de la infraestructura destrozada y la lucha contra el narcotráfico. La mayoría de los ingresos de las FARC provienen de sus vínculos con el narcotráfico. El gobierno busca la reducción de los cultivos de coca mediante la erradicación manual y el despliegue de aviones de aspersión. El área de cultivo se redujo a la mitad desde 2001, sin embargo aún asciende a unas 48.000 hectáreas. Las actividades criminales representarían en Colombia 8.000 millones de dólares, es decir, cuatro veces las exportaciones de café del país. Las actividades criminales representan las FARC,